Una buena aventura para conocer Córdoba desde otra mirada es hacerlo subido a bordo de un vehículo 4x4, vehículo que hace prácticamente posible hacer camino aún donde no lo hubiere. Sin lugar a dudas una buena opción para escaparse del turismo tradicional y realizar una aventura conociendo las sierras cordobesas bien desde adentro. Nuestra provincia mediterránea presenta enclaves que además de ser óptimos para recorrerlos en vehículos 4x4 ofrecen paisajes signados por montañas, arroyos de aguas cristalinas sazonados por la más variada vegetación. Este es el menú que la serranía de Córdoba tiene para ofrecer a los amantes de la aventura. Descubrir las maravillas de las sierras cordobesas permite que la naturaleza nos deslumbre con sus valles y sus cascadas. Es por ello que el territorio mediterráneo se erige como un destino óptimo para realizar travesías a bordo de vehículos 4x4. Para cerrar la nota los dejo deleitándose con el vuelo de un emblemático habitante de las sierras que cruzamos en esta aventura. Un cóndor quien haciendo gala de su curiosidad me sobrevoló durante varios minutos, quizás dedicando este extraordinario vuelo a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Desde nuestro programa aconsejamos realizar este tipo de actividades por empresas turísticas avaladas por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!